Concebidos como centros de abasto, los mercados de la ciudad de Puebla y de algunos municipios del interior del estado se han convertido en el epicentro de delitos como extorsiones, narcomenodeo e incluso enfrentamientos a tiros. Los casos más recientes corresponden a los mercados Morelos e Independencia, en donde en días recientes fueron detenidas 17 personas, algunas provenientes del Estado de México. El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, ha advertido por lo menos en dos ocasiones en el último mes que los mercados se han convertido en sitios en donde se distribuyen drogas y en donde se cometen extorsiones, por lo que hizo un llamado a las autoridades a regular la propiedad de esos espacios debido a que ésta es privada y ello dificulta la realización de cateos. En donde, en qué lugares hemos realizado acciones, empezamos en 2019 haciendo un cateo a la totalidad de los locales del mercado Morelos. Hubo una reacción de personas que tenían control, por supuesto, delincuencial del lugar. Ha habido, después de esa impulsión, muchas acciones que llevaron a la atención de líderes o representantes de esos grupos delictivos que operaban en esa zona, recordarán, encontramos restos humanos a un costado del mercado Morelos, si mal no recuerdo, en el mercado Unión y en otros mercados en la Cuchilla. Hemos dado cuenta del tipo de actividad que se ha desplegado. ¿Cuál es la nota común? Narcomenudeo y extorsión. Repito, narcomenudeo y extorsión. Y creo que este es un asunto que tiene que ver con la forma en que los mercados operan. Y, por supuesto, tengo conocimiento que las autoridades municipales están revisando todos esos procesos para tomar decisiones que ayuden a tener un control mayor de los mercados. La situación en los mercados ha sido reconocida por las autoridades estatales y municipales, pues incluso esta semana el alcalde Eduardo Rivera Pérez exhortó a los comerciantes a no involucrarse con grupos criminales. Hasta también con algún uso de armas prohibidas. ¿Recuerdan lo que alguna vez declaró el gobernador Barbosa en Paz Descanse? Lo que él decía de cómo habíamos recibido los mercados y cómo se encontraban los mercados infestados. Algunos de ellos, sí, con presencia de grupos no gratos, para decirlo en sus letras, grupos criminales que quieren hacer de las suyas. Pues bueno, lo estamos combatiendo. Y lo estamos combatiendo también en coordinación con el gobierno del Estado. Dieciocho personas detenidas, sí, tan solo la semana pasada. Pero es indispensable y es fundamental que tengamos la solidaridad de los locatarios y que no se involucren, que no permitan, que denuncien cualquier situación que pueda ser de carácter irregular, que afecte la vida comercial, la vida sana, de también nuestros mercados públicos. Entonces, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Y así como lo hicimos la semana pasada, lo seguiremos haciendo el tiempo y las veces que sean necesarias. Hicimos un operativo muy importante y por eso, insisto, logramos detener a estas 18 personas. Entre los hechos más sobresalientes ocurridos en esos sitios, destaca la balacera ocurrida el 2 de agosto en el Mercado Morelos, en donde 30 personas armadas llegaron para cobrar piso a los comerciantes. Previamente, la Fiscalía General del Estado confirmó que en el tianguis de la cochilla fueron asesinados y enterrados de forma clandestina el matrimonio conformado por Jocelyn Carreto y David Baez en junio de 2022. En tanto que en abril de 2019 fue hallada una fosa clandestina en el Mercado Morelos, en el que había también un camión de volteo e incluso una retroexcavadora. En noviembre de 2018 se suscitó una balacera en el Mercado Unión, al norte de la capital poblana, la cual dejó tres personas muertas y tres lesionadas. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.